Rodrigo, muy buenos días para usted, bienvenido a Enlace Radio 6 AM. Cuéntenos, ¿por qué están concentrados a esta hora tantos taxistas en el Parque Camilo Torres? Muy buenos días a todo el personal de esta prestigiosa emisora de Enlace Radio de Barranca Bermeja y a todos los oyentes del municipio de Barranca. Cuéntenos, Rodrigo, ¿por qué están concentrados a esta hora allí? La información de última hora es la concentración porque nosotros tenemos y queremos llevarle el mensaje al señor Darío Echeverry, alcalde municipal de Barranca Bermeja y a todo el gremio en general. La situación de Barranca con el servicio público ya tocó fondo. ¿Por qué? Hay que dejar algo muy claro a toda la comunidad que el pensado de nosotros no es afectar al pueblo barranqueño ni a los demás compañeros. Esto es tener sentido de pertenencia. ¿Por qué? Porque es algo insólito. No es posible, no es justo que las personas de bien del pueblo barranqueño que están ejerciendo el transporte informal, nosotros hemos sido muy claros. A nosotros no nos hacen contrapesos. ¿Qué es lo que nos está haciendo contrapesos tanto para la seguridad democrática del municipio de Barranca como para el servicio público, que tenemos 40.000 motos de personas de muchas partes del país ejerciendo esta labor? Eso es lo que nos tiene a nosotros sometidos a vivir a una crisis económica que vive el municipio porque el señor alcalde le está dando vía libre a toda persona que ingrese al municipio de Barranca Bermeja. Entonces queremos llevar la comunicación de que nosotros tenemos un plantón pacífico. Desde aquí el Parque Camilo Torres donde está haciendo la concentración masiva nos vamos a dirigir por toda la ciudad hasta llegar a la plaza cívica de la alcaldía municipal para poder tener un plantón y esperamos que sepa la comunidad de Barranca Bermeja que es que nosotros estamos en un proceso de diálogo de paz con el municipio. Queremos llegar a un acuerdo. Nosotros no queremos llegar a tener disturbios, a tener inconvenientes porque no es nuestro lema. Nuestro lema es que haya algo pacífico para que la administración municipal en cabeza del señor Darío Echeverry por favor entienda de que 1.300 conductores en estos momentos de Barranca estamos inconformes debido a la situación. Rodrigo, ¿cuál es la situación a esta hora? Descríbanos cuántos autistas están concentrados allí, qué están haciendo y a qué hora comienza este movimiento. Hay 200 vehículos ya, tenemos otro acompañamiento en el retén y el desplazamiento lo haremos dentro de 15 minuticos que nos vamos a desplazar hacia la plaza cívica. ¿Esas ruedas, ruedas han dicho que van muy despacio? A paso de ruedas, a paso de ruedas porque nosotros no queremos hacer ningún bloqueo, le hemos demostrado a la ciudadanía que nosotros no hemos estado con intenciones de formar ninguna alteración de orden público, no. Nosotros somos gestantes de paz y lo demostramos el jueves pasado donde nosotros lo único que queremos es un diálogo para que la ciudad esté blindada de la gente del mal fuera del municipio. Rodrigo, lo que se ve aquí y lo expuesto por usted en el día de hoy en nuestra mesa de trabajo es que solicitan el decreto de movilidad, más no ustedes se quejan por la situación económica que en estos momentos atraviesa la ciudad y podríamos decir hoy que están presentando un plan tortuga. Exacto, sí señor, cómo no, un plan tortuga es lo que llevamos y el fin, Pedro, es que realmente los barranqueños tomemos conciencia porque de verdad no podemos más, los propietarios ya se encuentran prácticamente rematando los vehículos y personas ajenas están aprovechando debido a la situación para poderle desvaluar los vehículos a los compañeros. Rodrigo, el alcalde el fin de semana ha sido enfático en manifestar que no va a despedir ningún decreto, ¿esto obligaría a ustedes a tomar qué actuación si se niega la administración, aunque conocemos que adelantan el trámite legal para mediante, no sé, una acción popular o no sé, de índole poder conseguir esa medida? Sí, nosotros estamos haciendo conducto regular que lo estipula la ley y que gracias al apoyo que ha habido por parte jurídica de los abogados nosotros necesitamos resaltar el inconformismo, pero mire Pedro, no estamos muy lejos a la situación en estos momentos, la gente que viene fuera de la ciudad, en los vehículos intermunicipales ya se comienzan a ver afectando aquí en estos puntos porque ya la situación si se viene un paro que no esperamos que sea así, porque estamos en diálogo si se encuentra en estos momentos ya la ciudad conmocionada ¿cómo será con un paro de transporte en la ciudad? ¿quiénes serán los perjudicados? todos desafortunadamente, pero por favor, señor alcalde si usted blindara la ciudad con un decreto de movilidad mire Pedro, para la prueba, un botón el transporte informal de Barranca Bermeja en estos momentos está inconforme y dicen que a ellos mismos los tiene afectados porque es que mire, aquí al pie del parque Camilo Torres encontramos una casa con 25 motos en el barrio La Granja encontramos una casa con 60 motos o sea, aquí hay algo lucrativo para la gente de afuera y lo poquito que tenemos en Barranca Bermeja nos aguanta mientras que haya una solución por parte del gobierno nacional las empresas de transporte de taxis empresas de taxis, mejor ¿acompañan esta protesta de ustedes? ¿también algún sector de los transportadores de San Silvestre, Cochoferes? Pedro, mire, por parte de las empresas de taxis en Barranca por parte de las empresas, los señores gerentes hasta el momento han hecho caso omiso a la situación porque es que nos hemos visto desamparados no ahora, desde muchos años y el gremio de transporte público como San Silvestre y Cochoferes, ellos argumentan de que están esperando hoy el apoyo total del servicio para ellos poder proceder y tomar medidas Señor Rodrigo, usted ha anunciado todo lo que ha dicho en esta mañana como un plan tortuga, digámoslo así del ejercicio de los taxistas de nuestra ciudad a esperas que el alcalde municipal reaccione por lo que ustedes están realizando hoy y pueda ceder a este decreto de movilidad sin embargo, cuando se han dado estas circunstancias y hemos escuchado al alcalde el alcalde toma esto como una presión como algo coercitivo para él actuar y él está en contra de estas acciones para su gobierno ¿creen ustedes que si pueda funcionar? y si no funciona, ¿qué va a pasar? Pues, a la prueba un botón de que nosotros hemos buscado las maneras de poder llamar la atención en qué sentido debido a la misma situación y que queremos de pronto llegar a que no, como dice el señor alcalde que es que buscamos una presión, no, hemos buscado las vías del diálogo y lo hemos demostrado hoy lo vamos a demostrar en un plantón todo el día sí, más sin embargo, otros compañeros van a estar ahí prestando el servicio con un plan tortuga pero lo que nosotros no queremos es llegar a tomar las vías de hecho para que la administración municipal en cabeza del señor alcalde entienda de qué es que el servicio público si está buscando es una mesa de diálogo Rodrigo, hoy coincide esta protesta de ustedes con la recuperación del espacio público ¿son conscientes de lo que puede pasar en la ciudad ante estos dos hechos? Mire Pedro, si algo muy claro que hay que dejar allá en conocimiento para el municipio de Barranca es que la ciudad en estos momentos, tanto como los trabajadores independientes del espacio público como muchos, muchos barranqueños hoy en día se ven sometidos a que no hay ninguna respuesta sabemos que el señor alcalde tiene ocho meses de administración pero qué pasó con las promesas del señor Juan Manuel Santos donde prometió aquí al pueblo barranqueño la segunda reelección con el proyecto de modernización de refinería mire Pedro para nadie no es un secreto que aquí se le está vulnerando la mano de obra al pueblo barranqueño las empresas contratistas están haciendo caso omiso al nuevo certificado de territorialidad ¿por qué? porque dicen que ellos cuentan con su gente de confianza o sea, ¿hasta dónde piensan llevar el municipio de Barranca a los diez gobiernos? Muy bien, estos ya son otros planos señor Rodrigo y si nos ahondamos por ahí entonces tendríamos que soportar el hecho de que hay más transporte informal debido a toda la consecuencia que usted ha mencionado por el tema de modernización de la refinería pero como le digo son otros escenarios lo cierto es que en ese momento ustedes en el gremio de taxistas realizaron una concentración a esta hora en el parque Camilo Torres una concentración con la que pretenden llamar la atención del gobierno municipal para lo que tiene que ver con el transporte informal entonces estaremos a la expectativa señor Rodrigo de lo que pueda pasar en la mañana de hoy Y a ustedes de verdad muchas gracias por estar difundiendo la noticia y quedan totalmente cordialmente invitados al plantón hoy para que pueda la comunidad de Barranca saber que nosotros estamos en un proceso de diálogo con el señor alcalde y le vamos a demostrar hoy al pueblo barranqueño de que no somos personas no somos delincuentes no somos unos bandidos estamos solamente reclamando nuestros derechos Rodrigo antes de irse hay una nueva empresa que entra al mercado verdad si Pedro hay una nueva empresa pues al parecer está contando con los mismos vehículos de aquí de la ciudad no traen vehículos nuevos no hay disponibilidad de cupos a nivel nacional pero Pedro aquí las masas las masas grandes que tiene el municipio en cabeza diciéndolo así del señor Harold Durán así es cierta son las primeras personas que están sometiendo al servicio público en estos momentos a que se vean vulnerables ¿por qué? porque si nosotros tenemos personas que están apoyando unas empresas que vienen de afuera con qué fin con qué se está llevando ojalá que no sea así que por estar dando una fachada de frente con el servicio público y resulta que por la parte de atrás está ingresando el servicio Uber al municipio de Barranca Bermeja eso es un tema más espinoso que estaremos por supuesto abordando pero nos concentra nuestra atención hoy esta situación de parálisis allí en el transporte de taxis en Barranca Bermeja gracias Rodrigo